¡Adiós! ¡Gol! 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 ¡Gol, Chico! ¡Gol, Cacho! ¡Cahe! ¡Sí, vete! ¡Abrite! ¡Vete! ¡Abrite! ¡Vete! ¡Abrite! ¡Arriba! ¡Vete! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Cielo! ¡Cordo! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Bien, piloto! ¡Flota, flota! ¡Cordo! 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 ¡Ruiz, sí! Para el penal, entonces. Pero no cae el penal. ¡Cordo! 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 ¡C revenir! ¡Cordo! Máster, ¿me movés todo? Sí, sí, no hay problema Máster, ¿me movés todo? 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 No, 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 no entra No, yo no soy, son los otros Es para ver lo lindo que está el cielo Máster, ¿no? Más arriba, los talos Más arriba Más profundo ¡No, Juli! Más arriba 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 Más arriba